amigos de youtube qué tal cómo están les ha pasado que al presionar la tecla imprimir pantalla no les funciona el captura de pantalla en windows lo que pasa es que no viene a veces por defecto activado para eso tienen que presionar la tecla de windows o inicio y escribir recorte y anotación ingresan al recorte de anotación y aquí ven dos puntos tres puntitos y ahí le dan en configuración se van a donde dice acá la primera opción arriba usar al día una vez que se van a ir les va a dar una opciones para que activen que funcione con la tecla el captura de pantalla o imprimir pantalla no como ven ustedes ya funciona no y de esa manera es como se puede activar el capturar pantalla en su windows es muy sencillo simplemente presionan inicio ponen recorte y anotación y luego se van a la opción de arriba que yo les señalo con el mouse y después activan el capturar la pantalla con una tecla o con el teclado no eso es todo amigos en realidad es muy sencillo yo les voy a dejar señalado en pantalla que para ustedes cualquier consulta que tenga también no lo duden en hacerlo en los comentarios espero que realmente les sirve este vídeo chao